Y en el caso de Adal, ¿qué es su apreciación de ese terrible incidente? ¿Cómo lo perciben ustedes? Sí, bueno, ahí hubo el problema de los colonos atacaron la comunidad, pero después el gobierno, sus instituciones, inmediatamente atendió a la comunidad. Construyeron, reconstruyeron las viviendas, atenciones, la presencia de la policía, el ejército, para garantizar la seguridad de la familia. Entonces, el gobierno ha atendido y sigue atendiendo a la familia de México. ¿Fue una banda delincuencial de ese tipo de crimen organizado? ¿Cómo fue eso? Sí, eran prácticamente organizados los colonos, las bandas criminales. Bueno, entonces, pero la policía y el ejército hizo su trabajo y se ha calmado por esa situación. Sí, yo creo que como le decía al inicio, el tema de la ganadería, por ejemplo, en el Caribe ha crecido, ha aumentado, tiene un auge, pero como le decía, por ejemplo, más se ha dado esto del auge de la ganadería, pero en propiedades privadas. Porque aquí, por ejemplo, de donde somos nosotros, el triángulo minero, había mucha gente que tenía propiedades privadas de grandes extensiones de tierra, pero casi no le daba mucho uso. Tenían tal vez pocos animales, pero tenían grandes cantidades de tierra. Entonces vino el campesino del Pacífico, como son propiedades privadas, pues compran y ellos empiezan a meter grandes cantidades de ganado. Y lógicamente ya al año hay una producción interesante de ese ganado. Y es lo que mucha gente dice, mira cuántos camiones de ganado están saliendo de la costa Caribe para los mataderos. Porque realmente pues ha crecido ese trabajo de la ganadería. Pero, como le decía, por ejemplo, en la zona de nosotros, en la reserva, muy poco se ha visto ese tema de la ganadería extensiva. Además se ha visto más en cosas de producción agrícola, y el trabajo ese de la agudicería o minería artesanal. Eso sí, ¿no? Pero de hecho se tiene que ir regulando algunas cosas. En relación a la desforestación, ¿ustedes sienten optimistas que lentamente hay un proceso que va a repetir eso? ¿O va a ser un problema que se va a ir a un disambito de vida más? No, lo que nosotros consideramos es que este tema va a ir mejorando. Es mejorando porque sí hay una atención de las instituciones y del gobierno en este tema. Se está haciendo el esfuerzo también de hacer grandes inversiones en estas áreas afectadas también. Y de hecho, como decíamos, hay algunas iniciativas locales, también de parte de los gobiernos territoriales, en conjunto con algunas instituciones ambientales, por decir, el mismo Marena, el mismo INAFOR. Por ejemplo, hay algunas alcaldías también que se dedican a ser grandes. Por ejemplo, hay un grupo de la juventud que se encarga de eso, que es el grupo de guardabarranca. Por ejemplo, en los municipios se coordina mucho. Nosotros se coordinamos con el INAFOR, que tiene grandes viveros. Entonces, ellos entregan las plantas también para que se vayan trabajando. En algunos casos, por ejemplo, en algunas cuencas donde están bastante espalados, se está haciendo algunos trabajos de reflorectación. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, en todos los carriles, los carriles de los territorios mayanos, se vienen sembrando árboles frutales o otro tipo de árboles maderables también para ir recuperando otra vez el tema de nuestras reservas, que en algunos casos fueron dañadas. Y ahí hay planes así futuros también de continuar trabajando con eso. Hay gente que critica a los pueblos indígenas y dicen que en alguna medida son ellos mismos o personas dentro de esas poblaciones indígenas que ellos mismos abusan. Bueno, según nuestra valoración sobre ese caso, sí hay algunas personas irresponsables que cometen ese tipo de delitos, pero a lo mejor no tan así grandes extensiones que mencionan porque los colonos también tienen la estrategia de utilizar a eso, a esas personas y abarcar pues grandes extensiones de tierra. Pero sí, nosotros aprobamos que si hay mayanas también andan en ese negocio ilegal. Sí, porque me imagino que es eso bueno. Es que así como hay hijos buenos, hay hijos malos también. Entonces lamentablemente tenemos casos. Por ejemplo, algunas situaciones de violencia que se han dado en algunos territorios ha sido prácticamente por esa razón. Aunque nosotros dentro de las normas, por decir, de los estatutos que tenemos o la constitución de la organización nacional, ahí se menciona y es categórico en el sentido donde se dice que todo aquel mayana, sea autoridad, sea comunitario, que incurra en el delito de negocio, compravento, tráfico de tierra, tiene que ser procesado conforme a las leyes del Estado de Nicaragua. Y ese particular también hay hermanos nuestros que están cumpliendo cárceles por venta de tierras, están condenados también. ¿Por qué? Porque hay un tema que sí, hay que dejar claro también. Así como hay grupos o mafias o grupos delincuenciales que se dedican a traficar tierra, a andar reclutando campesinos y metiéndolos a las tierras indígenas y luego, cuando te das cuenta, no son los campesinos los dueños de eso, sino son otras personas que tienen dinero. Y a nosotros nos sorprendió. Hace poco tiempo llegó un helicóptero a una comunidad y aterrizó cerca de una finca que estaba una comunidad indígena y todo el mundo asustado. ¿Y qué pasó? ¿Serán los marcos? ¿Serán qué? Hasta la policía llegó. La policía investigó y luego se dio cuenta que era un ganadero que tiene tantas haciendas aquí en la zona del Caribe que andaba sobrevolando porque tenía un amigo que también es ganadero que llegó a comprar tierra ahí y llegó a visitarlo el día de su cumpleaños. De que el campesino es un mandadero. A él le dicen, toma 200 mil, un millón de pesos, anda, metete allá, hace esto, compraba. Pero los dueños están atrás. Ya cuando se estabilizan, se normaliza todo. Cuando miren que no hay problema, llegan con grandes camionetas, grandes, así como el caso de ese helicóptero que llegó hace poco. Entonces, muchas veces hay varias situaciones. A los campesinos los utilizan. Algunos los estafan también. Así como hay esos casos también, hay hermanos indígenas que se han dedicado a eso. Y muchos, como decíamos, han sido procesados por la ley. Están cumpliendo cárcel. En general, ¿ustedes piensan que la situación está mejorando o está en Perú en ese tema de las invasiones? Bueno, hay una situación bastante moderada. Está moderado, diríamos así. O sea, no hay mucho, por decir, algo masivo, así como en un momento se dio. Tal vez lleguen unas cuatro o cinco familias. En algunos sectores. Pero hay otros sectores que sí entran por otros lados. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, el territorio de Siquilta, este territorio de Mayan, es una saunías que está aquí en Ciudad, pero que hay un porcentaje de este territorio indígena que colinda con el departamento de Ginoteca, con la zona de San José de Bucay. Entonces, son territorios transfronterizos, por decirlo. Que tienen fronteras con Ciudad, tienen fronteras con Ginoteca, tienen fronteras con Bonanza. Entonces, por todo lado, entran la gente. Y a veces es incontrolable. Cuando un territorio, por ejemplo, como por decir Matumbá, que está en el centro entre Rosita y Bonanza, pero que no tiene mucha frontera con otros departamentos de población mestiza. Entonces, es menos el tema de la invasión. ¿Y cómo está su relación con los compañeros mestizos? Como me imagina, tenemos cada que nuestro límite por ahí. No tenemos problemas con ellos. Como personas, hay buena comunicación. Aparte de eso, mencionaba que los territorios mayanas, tanto los misquitos, a través del gobierno regional, cada cierto tiempo se reúnen y ahí comparten las situaciones de sus territorios. Entonces, se considera que no hay problema entre mayana y misquitos. Esto empezó a reforzar lo que decía el compañero, el caso de la relación de los misquitos y los mayanas. Yo creo que, por decir, la experiencia de la vida ha marcado una dirección, una pauta, una ruta a seguir. Yo creo que esa experiencia que tanto los mayanas y los misquitos han vivido por este tema de la invasión de las propiedades. Eso ha hecho como que tomar mayor conciencia de unidad entre los pueblos indígenas en Nicaragua porque en su momento se ha planteado que nosotros no podemos estar divididos. No importa que sea Creol, sea Miquito, sea Mayana, sea Rama, Ulua, pero aquí el tema, el problema es único y todos tenemos que estar unidos para enfrentar esta situación. Mientras nosotros estamos más unidos, somos más fuertes para sentarnos, para plantear, hacer propuestas al gobierno, y el mismo gobierno nos ve que estamos unidos y yo creo que en ese particular muchos logros que se han alcanzado ha sido porque también esa cultura de conflictos internos que han habido tal vez anteriormente, porque por ejemplo durante los 80 la guerra étnica en la costa caribe también no solo fue contra el gobierno, también entre los misquitos y los mayanas tenían conflictos. Antagónicamente ha sido una historia antagónica entre que los misquitos y los mayanas nunca se han llevado bien, o sea, por cuestiones de que los misquitos secuestraban a las mujeres mayanas, los niños, porque a veces les robaban sus propiedades, quemaban sus comunidades. Entonces, los ancianos venían con eso, que nosotros vivimos así, sufrimos así, y por qué las comunidades mayanas en Nicaragua, si usted revisa el mapa de Nicaragua y la ubicación de las comunidades indígenas mayanas, en su mayoría, tal vez 90% de las comunidades están dentro de las áreas rurales, en las grandes montañas. Entonces, muchos ancianos decían que estamos aquí porque nos percibieron, nos querían exterminar y fue una manera de defendernos, de protegernos de la montaña, o sea, protegernos en la montaña de los misquitos, si no nos eran terminados. Entonces, había una historia de ese tipo, pero yo creo que estamos viviendo otra realidad, estamos viviendo otra situación en que tanto, tal vez los mismos hermanos misquitos se han dado cuenta que eso es una cosa del pasado y que la realidad es otra y que tenemos que estar unidos con un pueblo y eso nos ha fortalecido, eso nos ha sacado adelante y la experiencia es que unidos podemos hacer muchas cosas. Entonces, hemos avanzado nos hemos superado esa parte. Por ejemplo, cuando yo decía buena comunicación, me refería como un título personal, porque los misquitos ellos tienen sus organizaciones, eso nosotros no tenemos que ver como estructura viátama, no todos los misquitos son viátama. ¿Qué es lo que pasa? No somos todos. No, hubo situaciones internas, no creas que internamente tuvieran su conflicto, pero yo creo que también hay otro elemento que es importante. Antes se sentía, había un recelo de parte tal vez de los mayanas hacia los misquitos, por decir algo. Los misquitos tuvieron el poder igual cuando tuvieron los liberales. 16 años tuvieron el control del gobierno y el consejo regional. Y durante ese periodo a los mayanas los olvidaron. Todo era para ellos y posiblemente no solo para, no todos los misquitos recibían ese beneficio, era un grupo de ellos nada más, una élite de los yátama los que se beneficiaban de eso. Pero, gracias, nuevamente, cuando ya viene la segunda etapa de la revolución, ya el tema de ese reconocimiento y la institucionalidad, e institucionalizar los gobiernos territoriales y asignarle un presupuesto a cada uno, eso también permitió, o sea, mayor autonomía también, una mejor gobernanza de los gobiernos territoriales administrar su propio territorio. ¿Cuándo pasó ese ordenamiento territorial de la Scopicombe? ¿En qué año? En el gobierno van a entrar un año, en este igual. A partir del 2009. ¿2009? Sí. Oh, ahí hay un tema que se me olvidó completamente. ¿Qué entienden ustedes por la palabra saneamiento? ¿Qué quiere decir eso? Escalión. Escalión. ¿Vamos a tomar mi café? Sí, claro que sí. Por ejemplo, eso según la ley 445, que son cinco etapas. La ley 445 tiene cinco etapas para la titulación. Entonces, nosotros cumplimos con todo. La última etapa es el saneamiento. Pero eso, yo creo, es un término jurídico que para nosotros actualmente pensamos, o sea, hay otro término, puede ser como ordenamiento de la propiedad. Por ejemplo, en la zona que mencionaba el compañero, que actualmente tal vez una gente entra ahí sin conocer esa área es una área de conservación. Entonces, ahí no se puede vivir ni nosotros ni los pueblos indígenas. Entonces, ordenamiento puede ser ubicarlo en otra zona, zona de amortiguamiento de la reserva de biosfera, o sea. Entonces, pensamos que es eso pues el término, ordenar nuestra propiedad. Si alguien vino aquí, nosotros no queremos que esté ahí, queremos que esté en la otra esquina. Pero eso tiene que salir a través de la opinión de la mayoría de nuestra población, a través de una asamblea comunal, a través de una asamblea territorial. ¿Del mismo pueblo? Del mismo pueblo. O sea, nosotros ahí en la asamblea pueden aprobar si esa persona puede estar ahí o no puede estar. Yo creo que hay que entender también que el concepto de saneamiento no implica directamente desalojo. O sea, no es solo desalojo. El tema del saneamiento tiene diferentes conceptos también desde la óptica en que el saneamiento tiene que ver también de qué manera establecemos los mecanismos para la convivencia también. Eso tiene que ver con... O sea, nosotros no podemos entrar a una situación de... diría yo que donde hay un conflicto y ir a calentar más ese conflicto. Sino que tiene que ser una estrategia, o sea, una estrategia que proponemos los pueblos indígenas. Por ejemplo, le voy a decir a mí. Y aquí vamos a ser claros. Cuando se dio la situación de Alhalla, nosotros los mayones no fuimos a pegar cuatro gritos ni hacer huelga ni manifestación contra el gobierno porque tenemos un canal de comunicación directo. El gobierno de la nación mayana, gobierno central. Nosotros trasladamos, somos los portavoces de los problemas de la situación de los gobiernos territoriales, nosotros trasladamos esa situación al gobierno nacional. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros dijimos, necesitamos sentarnos, realizar esta situación de Alhalla. O sea, ¿cuál es el otro paso después de esta situación? Inmediatamente el gobierno orientó, tiene que estar la policía, tiene que estar el ejército, tiene que estar la PGR, tiene que estar todas las estructuras de las instituciones responsables de este tema para buscar una salida de ese problema. Para hacer un análisis, ¿por qué? ¿Qué generó? ¿Qué provocó ese conflicto? Esas muertes ahí. ¿Qué respuesta le damos a esa situación? Inmediatamente hicimos un balance, un análisis y nos dimos cuenta que también en ciertos sectores del territorio maya en las unidas allá, en la zona de allá de Musabá, de Alalto, esa zona ahí, y otra parte por ejemplo del río Betlehem, Huazbu, Zulihuasa, la gente se habían metido de manera descontrolada, se habían tomado tierra, incluso alguno, hasta llegar cerca del patio de la casa, de los indígenas. Entonces se dijo esto no puede seguir así. En esos casos de extrema situación, donde ya no se les permite al indígena tener la libertad de circular, la libertad de producir y que se sientan asediados, no podemos con ese tema, tenemos que desalojarlo. Y así fue que se coordinó con instituciones del gobierno, se hicieron los desalojes de 240 y pico familias ahí en la zona de la Reserva, en coordinación con las instituciones de nuestro gobierno. Por eso le decía, la relación policía, ejército, instituciones de gobierno con la comunidad india, nosotros no tenemos problemas en eso. y eso fue un ejemplo, una muestra de que si se trabaja, se coordina, se articula con las instituciones del gobierno, se hizo el desalojo de estas familias que habían invadido ese territorio, esa zona ahí, 240 y pico de familias, y luego ¿qué hicimos? Luego llegaron una representación de estas familias desalojadas en los colonos a decir, sí, nosotros reconocemos, son tierras de ustedes, nosotros respetamos eso, pero queremos vivir, queremos retornar, queremos regresar. Pero ¿cuál fue la idea? O sea, también darle la oportunidad a los pueblos indianos que decidan qué quieren ellos, cómo quieren administrar sus territorios. Y en ese particular, como le digo, el gobierno nunca ha negado eso, más bien al contrario, ha dicho, bueno, ustedes son libres, decidan cómo quieren, si quieren, van a arrendar sus territorios o quieren desalojo. Un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué se hizo? Indubretamente se convocó a la asamblea territorial para conocer cuál era la decisión, o sea, esa consulta para saber el consentimiento de las comunidades que pensaban sobre el tema de ese caso, ¿no? Inmediatamente habieron 23 comunidades reunidas de ese territorio y las comunidades decidieron, pues nosotros queremos que nuestro territorio sea saneado, pero más en la zona compleja, pues donde le mencionaba, ya donde ya no dejan circular libremente, porque hay zonas, como le decía, del área de amortiguamiento que se le está dando otro tratamiento, hay otro, hay un tipo de diálogo con los campesinos también, así como le decía, bueno, pues permanecer, ellos pueden ser, claro, pueden permanecer, pero bajo un acuerdo con los dueños de los territorios, esto no puede, esto sí, pero siempre manteniendo ese equilibrio de diálogo, de paz, de tranquilidad, porque lo que se quiere es evitar ese tipo de situación, de violencia, como sucedió en el lado, entonces son estrategias que se van utilizando, entonces el saneamiento no es solo de salud, sino es parte del diálogo también, el saneamiento tiene que ver también con el proceso de, como, por ejemplo, la revisión de las propiedades indígenas, por ejemplo, hay campesinos que por una oiga razón fueron a comprar propiedades en las tierras indígenas y se fueron a inscribir los registros de la propiedad de la región, entonces, no se puede, lógicamente, la ley dice que no, o sea, no se permite, es ilegal, entonces, el saneamiento también es parte de eso, o sea, hacer la revisión de toda su documentación y si eso se fue a inscribir y están tierras indígenas, pues, se hace una revocación, eso es parte también del saneamiento, o sea, es parte del ordenamiento también de los territorios, entonces, no es como, tal vez la oposición o la loti anda diciendo que el saneamiento es esto, que el gobierno está haciendo tal cosa, entonces, como te decía, cada quien maneja su discurso a su antojo, ¿no?, y a sus intereses, pero nosotros no somos los dueños, los que estamos viéndolo, los que estamos viviendo, los que estamos coordinando, los que estamos viviendo, con las comunidades, nuestra visión es otra cosa, porque la experiencia la estamos viviendo nosotros, o sea, no hay, que desde un escritor su lógica plantea cualquier cosa, ¿no?, vamos a decir esto, o, chau, no, no, ¡Gracias!